¡Muy buenas borbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí hubo man el día de hoy. Vamos a jugar con Pantheon en la jungla y bueno, vamos a iniciar en la del red. Tiramos aquí la W. ¿Qué me gusta más iniciar con la W? Porque, pues, cancelas bastantes básicos con la pasiva de Pantheon que es esta que cada cuatro ataques básicos o cuatro habilidades, pues, bloqueas el daño de los campamentos, ¿no? Aparte, vamos a intentar sacar un gank early game, seguramente a mid. Aunque misilas ahorita no tiene Ignite porque en el gank... No tiene la E, no pasa nada. Voy a ver si igual rodeo por acá. Y me salto los picuchillos porque, de todas formas, no es un campamento que me encanta hacer. Ok, ya debería tenerlo unos segundos. Vamos a tirar la W. Básico Q, eh. Aquí debe quedar fría. Bueno, estuvo bien. Tanqueo el torretazo con la pasiva, no pasa nada. Y ahí, yo ya le he bajado bastante vida y posiblemente pueda pelear en el red. ¿Quién es el jungla? Es un Nocturne. Lleva let al tempo. Igual y no tanto. Podría ir a top lane, pero está muy, muy pushado. Quiero hacer mi blue, pero tampoco... Como sé que misilas ahora tiene presionada la línea y mi Yasuo tiene bajo torre al Nasus, tengo la prioridad de poder hacer esta clase de invade. Esconderme aquí en el arbusto de Nocturne. Vamos, vamos, vamos. Primero hay que asegurarlo. Vamos, ahora sí. Ok, vamos. Flasheo. Flasoneo. Bueno, buenísima. Eh, un doble flash. A ver, me hubiera gustado no hacer eso, pero es ventaja, así que sí agradece. Pero sí, un buen invade. Yasuo lo supo leer. Cuando presionan tan debajo de torre un Nasus, puede rotar el top lane y ayudarte en la jungla. Y el mid también tenía bajo torre a eso, así que por eso mismo lo intenté. Si no, no me hubiera ido hacia el red. Porque hay veces que no lo puedes hacer. Pero, entonces, panteo jungla, muy bueno para ser agresivo en early. Si ustedes acaban de dar cuenta, al mid le quemamos flash. Le hicimos bastante daño. Y, aunque no siempre el gang tiene que ser, pues, una kill. A veces con que le gastes el flash, le quites pociones, ya estás ayudando a tu línea. Ahora toca ayudar un poquito a bot, porque están debajo de torre. Vamos a poner la E. Tenemos esto. La W activa automáticamente la pasiva de primero. Luego, de nuevo, cada que saquemos la pasiva, si ustedes se fijan, se bloquea el ataque, porque es así. Panteón es la mecánica que tiene. Entonces, tienes que saber combinar todas estas habilidades y que tengan una sinergia para que bloques la mayor cantidad de daño. Hay un montón de ataques básicos que bloquea incluso los torretazos. Esto para diveos, que no se espera el enemigo, viene muy bien. En top lane no creo que me lleve a Nasus, la verdad. ¿Este dónde se va? Ok, vamos a intentar otro gank en mid lane, así rápido. Que ya lo tenemos bastante mal al Six. Y después compraré. Oh, aquí está Nocturne. Creo que Six tiene más prioridad de pelear aquí. No sabe qué ha hecho el... Ok, voy para acá. Seguro ni siquiera tiene ward. Aquí lo enganchó. ¿Puedo intentar algo? Lo estuneo. Buenísima, viejo. Buenísima. Nada mal. Podemos puchar para que él pueda dar back también, porque Sila seguramente es lo que quiere. No me voy a llevar yo los minions. Simplemente, si ustedes se fijan, le estoy pegando a los que tienen más vida para que él, con la pasiva, pues se los farmee. Oh, bueno, me llevo ese ya que... Ya está. Para que pueda dar el back y automáticamente estos minions se pierdan bajo torre o se los lleva el jungla. No, el jungla no, déjalo. Déjalo en paz. No tiene caso. Sí, seguramente va a intentar tomar esos minions. Porque, de todas formas, esos minions se van a perder. Ok, después de esto, voy a comprar. ¿Qué voy a comprar? Pues, como se juega a Pantheon actualmente, que son los típicos ítems de drag tar, armarte full letalidad, vaya. Y, pues, tienes la mayor cantidad de daño posible. Sobre todo para los gangs. Lo que no lo he probado es con Trinity desde hace tiempo y no me parece un mal... Oh, Dios. Creo que va a una bot. Nocturne va a bote. Vamos a armar esto. Botas. Y daño. Puede que incluso me espere a armarme el ítem de jungla un poco después. No lo sé. O a level 6, como Pantheon, cuando tienes esta ultimate, tienes todo este rango para llegar en un gang. Tienes una presencia global. No global, porque el global sería 100% del mapa. Algo que a Riot ya no le gusta. Porque antes había... Creo que, si no me equivoco, antes, para el que no lo sepa, la R de Twisted Fate era global. No, ni siquiera era su R. Era su W. Era la W de Twisted Fate. Era una habilidad global que la tenía cada 15 segundos. Entonces, esa clase de cosas, como que a Riot no le gusta ya que las cosas, las ultimate sean globales ni pasivas globales, etcétera. Si no me equivoco, también Twisted Fate. Antes, lo que tenía de ventaja es que le daba oro a todo su equipo extra. Todo su equipo ganaba, creo que, 3 de oro más por minion por simplemente tener un Twisted Fate en el equipo. Cositas así. Y Yana también. Creo que le daba velocidad de movimiento. No sé. Hay un montón de pasivas globales o habilidades globales. Lo que pasa es que ahora esta habilidad es de área. Entonces, de todas formas, es un área bastante decente. Me voy a esconder aquí a ver si puedo sacar un gang. Y puedes hacer un gang en muchas situaciones. Si no tienen Warta aquí, podemos sorprenderlos. Vamos, Karma. Ok, bien. Buenísima. No tengo más daño, eh. No tengo más. No me puedo arriesgar. Buenísima. Le alcanzé a pegar el... Buenísimo. Una doble. Es que ha sido un muy buen gang. No está mal. A ver, se ha llevado la doble Karma, pero la ha jugado bien. En realidad, todos la hemos jugado muy bien. Así que, nada mal. Vamos a comprar botas de movilidad. ¿Por qué botas de movilidad? Pantheon tiene este rango en la... En la W. Bastante alto. Y a la hora de gankear, tú llegas más rápido a la línea. Pegas el salto, pegas tu combo y la línea también mete su daño. Así que, eso es lo que nos vamos a enfocar en esta partida. Presencia global. Y te mueves más rápido por toda la jungla. Porque cuando estás fuera de combate obtienes la velocidad de movimiento extra. Es lo que tiene de ventaja estas botas. Bien ahí. Uh, buena esa. Vamos a cancelar aquí. Tiro la W. Y es que, como digo, mira. O sea... Uh, vamos a mí. Te echo una mano. Creo que podemos ir a pegarle a este amigo. Le van a hacer un rework a Silas que la verdad es que no me gusta. Ellos no esperan que yo esté aquí. Si tengo... No tengo la R, pero puedo... Vamos, vamos. Corre hacia acá. Puedo hacer el bite. Ok, va. Te acabamos el flash. No se esperaban ese daño. A ver, ahí el Nocturro ya se ha quedado sin su habilidad de escape. Ya tengo level 6. Eh... La botlane está debajo de torre. Puedo guardear acá. Y mientras hago esto. De todas formas, estoy cuidando mi mid lane. Y en caso de que haya una pelea en mid o en bot, yo puedo llegar con la R. No sé qué... No sé. No sé qué línea cup ayuda. Quisiera ir a top. La verdad es que el Yasuo le podría echar una mano. Él me ayudó en el early. Yo le puedo ayudar un poco ahora. Sí, quiero ser el dragón. Que con la pasiva yo también le bloqueo daño a él. Ah, no. Al dragón no. Es que... Es que... Yo juraría... No sé por qué pensaba que sí, la verdad. O se lo habrán quitado. O es al con el varón. No me acuerdo. Pero es que yo recuerdo... Uh, no se farmean al de este. Ni modo. No sé. Yo creía que sí, la verdad. Mala mía. Vámonos. Ahorita vamos a ir a mid lane de nuevo y vamos a ayudar a Silas y al Yasuo. La... El AD Carry se adelantó mucho. No sé por qué. Estaba bien en... Hubiera estado bien que se hubiera ido hacia atrás o nos hubiera venido a ayudar al dragón. Muchas veces los AD Carry no le prestan importancia al dragón y prefieren unos cuantos minions. Pero el dragón también les beneficia a todos y es algo que hay que entender. Si eres AD Carry... Uh, bien. Ok, no sé a dónde me haya ido. Creo que va top. Seguro va top. Es la línea más fácil para él. Sí. Tengo R. ¿Cómo está el Nasus? Están aprovechándose mi Yasuo pero es que el Nasus actualmente le saca ventaja. No sé si le ganemos el 2 vs 1. Ya me estoy preocupando. Con ese doble me parece un poco más difícil remontar la línea. No, vete, 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 vete. Vienen los 3. Mira los 3. Tienes que ir. Vamos a ver si podemos. Vámonos. Corre, 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 corre. Vienen Asus. Oh, se va a meter bajo torre. ¿Horrible? Lo zuneo. Adiós. Oh, me salvó la pasiva, men. Es lo que digo. Ese básico que bloqueas, men. Con la pasiva de Pantheon te salva en muchas ocasiones de peligro. En este caso le bloqueé la Cubanasus bien ahí. Buenísima. Uh, pero igual ese Nasus va a doler. Vamos a armarnos un poquito más de AD. Me completo el guerrero y creo que le voy a prestar más importancia al heraldo. O puedo ir a Nasus ya que le hemos... Ya, puedo ir por Nasus ya que le hemos quitado de racha. Puede ser más fácil bajarlo ahora. Tengo R. Lo voy a marcar a Yasuo para que pelee. Y sé que no tiene R él tampoco. Así que aquí sí que podríamos ya pelear una buena teamfight. Estoy avisando a Yasuo que tengo lista la R en caso de que pelee contra Nasus. Aunque mira Midlane también está bastante open. El problema es que mi compañero está un poco... Bueno, Nasus ya está presionando. Le voy a avisar. Tengo R. Peleale. Voy a decirle que tengo R. Debería de entrar. Ah... No. Ok, tiro Ghost. Está bien. Ah... La verdad es que creo que no va a ser buena idea venir a este. Voy a hacer el heraldo aprovechando que el jungla está en botlane. Este heraldo lo voy a poder sacar unas placas fácil, unas placas de midlane. Si el Yasuo me ayuda. Lamentablemente Nasus ahora no es gankeable. La R era buena pero creo que se lo olía y eso que no tenía guardia acá ni nada. De todas formas vamos a intentar aprovechar esto. Sí, se están aprovechando de botlane. Nosotros vamos a intentar aprovecharnos de que no hay defensa en mid. Y voy a tirar el heraldo en midlane. Vamos a tirar el heraldo en mid. Me voy a llevar un montón de placas. Vamos. No pueden defender midlane. Todo este oro de placas va a ser para mí. Uf. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No se llevan al heraldo. Podemos, podemos, si viene Ziggs aquí a defender se va, se va, se va a rematar el solo. Me voy. Me extendí demasiado. ¿Te lo llevaste? Buena, buenísima. Hay que irnos. Nocturne no tiene R, yo tengo la velocidad de movimiento, pero creo que vienen Asus aquí, me tengo que ir. Sí, adiós. Yo he venido por acá. Ah, nos llevamos placas, incluso casi tiramos la torre. 30 segundos para la R. Ok, vamos a, vamos a farmear todavía. A ver, la pasiva esta no bloquea el daño de los minions pequeños. O sea, de los minions estos no los bloqueas. Aparte, para el que no lo sepa, la Q tiene más probabilidad de pegar golpe crítico entre menos vida tenga, incluso los ataques básicos de Pantheon. Entre menos vida tenga el campeón enemigo, le vas a pegar más posibilidades tienes de hacerle golpe crítico. Por eso Pantheon, cuando alguien se está escapando con poca vida, si te tira una Q te va a reventar. Te va a pagar muchísimo. Entonces tenemos aquí también tenacidad porque, pues, hay una Morgana y por eso mismo preferí llevarme esta runa. Tenemos la W. Bien, el dragón de la tierra, el siguiente, bien. Puedo ir a mi. Tengo R. Lo voy a marcar. Con que sepa baitearlo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Bien, 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 No entra, no entra, no entra, no puede entrar. A menos que haya ido a bot. En serio, no creo que haya ido a bot. Ahí se pican. Ah, no, no fue golpe crítico. Tiremos torre. Damn, man, el Nocturse está aprovechando las líneas. Vamos a pushar. Rápido, rápido, rápido. Buena. Tiremos la primera torre. Esta primera torre nos va a dar, aparte de la ventaja de oro, aquí está, el oro extra, nos da más posibilidades de ganar porque la mid lane es la línea más importante. Esta torre es la más importante de las primeras tres. No tengo mana. Me voy a quedar sin mana. La verdad es que no creo que lo podamos hacer. Hay que esperar que la bot lane reviva o poner presión para tirar torre. Pero de momento no podemos. Ahí sí se fijan, golpe crítico. Cuando están casi full vida, no les pegas crítico, pero cuando están bajos tienes más posibilidades. Ok, vámonos. Voy a comprar. Espérame, espérame. Presionen para tirar torre mejor. Ahorita necesito comprar yo también. No puedo estar con tan poca vida. Yomu o Dractar. Miren, la ventaja de armarte Yomu es que cuando en cuanto caes con la R la puedes activar y alcanzas más rápido al enemigo para pegarle el stun porque siempre corren. Y la ventaja del Dractar pues es el daño y aparte que te da un poco de control de visión ya que se activa como una especie de oráculo el oráculo para decirte si hay un guard y eso. Ay, no. Voy para acá. Voy a ver para allá. Creo que llego. Si no tienen visión ahí. Sí tienen, sabe que estoy aquí. Voy para acá. Rápido. Uf. Uf, men. Me lo alcancé a llevar pero me deletearon en cuanto me acerqué. ¿Nocturne? ¿Sí entras? Creo que sí ganas, eh. Ucilas, buenísima, men. Bien jugado, compañero. Ah, me traigo un focus tremendo cuando entré ahí. Cobre en torre. Tal vez me confié demasiado. ¿Puedo ir a Dractar? Sí, vamos a ir vamos a ir a Dractar este game. Necesitamos a alguien que pueda bajar al Yasuo, men. Entonces está al Nasus. Entonces necesito que el que la H se fede y que Silas igual. A lo mejor me armo incluso Cuchillo Oscura para quitarle armadura a Nasus o algo de penetración no lo sé. Tendré que ver esa clase de opciones para poder ganar el juego si no vamos a estar un poco mal. Tengo la R también puedo ir a gankear botlane podemos tirar torres muchas cosas. Como digo, el Pantheon ahí está, mira golpe crítico. Bueno, esa. Ellos van a tirar la torre porque no tiene casi nada de vida. Vamos. Bien. ¿Se lo llevan? Dime que sí. Qué buena, men. Cuidado, eh que Noctur no debe de tardar en tirar R. Estoy listo para tirar R a botlane. Estoy más que listo para llegar con R allá. En cuanto vea que se hace oscuro tiro R a bot. Podría entrar con mi R por Sivir. No sé, pero no sé dónde está Noctur la puedo sorprender. A ver si se queda farmeando o algo. Ok, acaba de guardiar. Está segura. Creo que va a venir a fuchar hasta acá. Vamos por el Six. Buenísima. Ah, ya no tengo Yomu. Podríamos ir para acá. Vamos. Creo que Silas no viene conmigo. No sé dónde está Noctur, así que estoy arriesgándome un 2 versus 1. Aparte que ya sabe que voy. Vámonos de aquí. Vamos a esperar a que salga el cangrejo y seguramente anular a este Nasus. Vamos a ir allá. Vamos a ir todos a contrarrestarlo. Tengo R. No, 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 no. No te vuelvas loco. Ay, se volvió loco. No tengo rango todavía. Lo mataron sin mí, así que está bien. Yo ya iba a llegar con la R, la verdad. Pero bueno, mi equipo se las pudo arreglar bastante bien. ¿Tendré que proteger Mead? Parece que sí. Ayuda. No creo que pueda. No creo que pueda proteger contra 3. Es lo que digo. Una Q de Morgana. Solamente necesitan eso para contrarrestarme ahí. Deben de irse. Viene H, H. Oh, Dios. Ok, creo que no veo nada. No tengo vida y me estoy arriesgando que me rematen. No veo nada. Vale. Tira R aquí. A lo mejor puedo hacer algo. No. Maldición, men. Ah, bueno. Se la llevaron a la Sivir. Tiró el escudo justo cuando le tiré la Q. Es que planeaba llevármela con eso. Ah, no estuvo mal. Bien. Tiró justo el escudo en el segundo exacto en el que ya le iba a impactar la Q. La E de Sivir anula habilidades. Por eso mismo no le he hecho daño. Aparte que le restaura mana. Bueno, no importa. Igual fue buena ultimate. Nos llevamos a la Morgana y también nos llevamos al Six. ¿Te ayudo? No, yo se lo quería dejar. Vamos a formar un poquito esto. El heraldo, el varón aparece pronto. A ver si las va bien. El Yasuo le ha ido mal en línea pero lo hemos recuperado con otras líneas. Vámonos. Vamos a comprar Dractar. De aquí ya me quiero ir un poco de sustain. No sé si un ángel guardián o una danza. Ángel estaría bien porque me daría la segunda vida y daño y la danza me daría sustain y también algo de reducción de enfriamiento para completar el 40. Hay varias opciones. Lo que sí tenemos que hacer es ganar rápido porque Nasus ya sabemos que esa cosa no puede llegar a late. Si llega a late un Nasus se torna muy peligroso. Esta pelea está perdida. Tienen que irse. Tienen que irse. A ver si los puedo salvar. No, se llevaron al este. ¿Vienen por alguien más? No, vámonos. Irse. Creo que acaban de regalar varón, ¿eh? Cuidado con regalar varón. ¿H? ¿Te lo llevas? No lo sé, Riff. Buena. Ok, ahí lo recuperamos un poquito. Equilibramos la balanza dos por dos. Ok. Tengo que proteger botlane. Si no, este Nasus va a tirar todo. Voy a hacer esto rápido. Yo que tú me voy, ¿eh? Estás muy adelante. Demasiado. Dragón de los vientos. Fármelo rápido. No hay nada. Ok, dragón, gente. Vamos a hacer el dragón de los vientos. Nos va a dar velocidad de movimiento para enganchar todavía más rápido. O sea que nos vamos a mover muy bien. Vamos para acá. Y podemos tirar el varón. Quiero hacerlo, la verdad. Quiero hacer ese varón. Bien. Rápido. Ahí está. Ok, ¿qué vamos a comprar entonces? No lo sé. Me gustaría ángel. Creo que voy a ir a danza. Voy a ir a danza. Es un poco más arriesgado. Uh, creo que van por Yasuo. Sí, aquí está. ¿Está fuera? Sí, se lo farmearon. Ni modo. Quiero ver dónde entro. Necesito buscar mi entrada. Aquí. ¿No? No, no ocupo entrar con la R. Llego muy rápido con las botas. De hecho, esto es un... Ah, vamos por el Nasus. Ya me cargo de este. Uf. Pa' los dos, eh. Pa' los dos había, cariño. Vamos a hacer el varón. Es el varón al que le bloqueas. No sé por qué pensé que el... Que al dragón. Pero es que sí deberías porque con el dragón sí aplican muchas otras pasivas. Igual en el varón, sí. Vamos. Uh, qué buen smite hubo, man. Lo dejaste uno de vida. Vamos acá. Vamos a armar Pikachu. Pikasha. Win. Let's go. Esta skin me gusta porque esta temática que sacaron... Creo que sacaron Jink. Sacaron Pantheon. No me acuerdo qué otra skin con esta temática salió pero está muy OP. Me gusta como que ese... Ese tono Mad Max, tal vez. Porque creo que están inspirados en eso. Y pues eso. Tiramos torres. No voy a farmear toda mi jungla. Prefiero tener presencia y ganar rápido. Vamos a guardiar acá. Voy a ir a guardar aquí. Vámonos. Torres. Torres cracks. Mira, puedo ir a puchar bot. Mientras ellos presionan mid puedo hacer avance dividido y puchar yo bot lane. Así tiramos ambas torres. Porque la de mid lane no creo que la puedan defender. Y aparte yo puedo puedo volver rápido a mid. Puedo volver rápido a mid en caso de que, por ejemplo, si inicia una pelea llego con la R. Ok, voy a utilizar aquí. Vamos a usar el varón para que avance más rápido. Si yo veo un peligro aquí voy a tirar mi R. Ok, vamos a tirar esto. Ok, demasiado. Bueno, tiramos torre. Es más bueno tirar torre ahora. ¿Otra torre? Creo que sí podemos, eh. Vamos, 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 vamos. No quiero entrar y que me... No quiero entrar y que llegue la... Es que esa Q de Morgana es lo que quiero evitar. Alguien tiene que proteger contra Nasu, ¿sabes? Y creo que la de carry es el peor para eso. Hay que pararlo. ¿Puedo esperar aquí a alguien? No, voy a seguir puchando. Necesito presionar todavía más la línea. El Nasus ha hecho un poquito de split. Esto es peligroso porque el tipo ya está fedeándose y está empezando a sacar stacks. ¿Qué pasa? Que va a llegar un punto en el que va a tirar torres de dos, tres Qs y dejar a Nasus tanto tiempo solo en una línea con esos stacks. Es peligroso. Por eso mismo alargar un juego contra Nasus es lo peor que puedes llegar a hacer. Ok, ya tenemos danza. Déjame comprar danza. Ok. Tengo R. Voy a hacer mi red. Y podemos presionar mid lane. Oh, pero... Podría presionar top. Podría hacer esa estrategia. Seguir haciendo la estrategia de avance dividido y ganar el juego simplemente empujando línea. Ya no tiene caso pushar botlane. No tiene caso pushar esa línea. Lo único que va a pasar es que se van a aglomerar ahí demasiado. Los super minions pueden hacer automáticamente el push. En cambio yo aquí si presiono top si bien no es lo más divertido de hacer porque no es teamfight es lo más útil para la partida. Porque a la larga esto esta presión que estoy haciendo aquí no sé no creo que no le puedo pelear a Nasus. Creí que venía todo mi equipo pero parece que no. ¿Dónde está? ¿Dónde va a ser esa pelea? ¿Dónde es? No veo nada, men. Tiramos top. Tiramos top. Ay no. Viene para acá. Corre, 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 corre. Llevo una R. Ah. ¡Oh! ¡Six! Buenísimo, men. Está haciéndose la presión de botlane ya. Estamos tirando, men. Ah, no sé. Ya no tengo vida. No me puedo arriesgar tanto. Creo que voy a ser el dragón mientras o algo. Es que ya se está extendiendo demasiado Yasu y no tiene tanta ventaja. Y yo estoy a un golpe. Oh, ya me estoy curando un poquito mínimo. Con esto me curo. Con la danza y el blue estoy full de nuevo. Bien. Ok, los minions están pushando. Cayó top lane. Podemos tirar ahora mid lane. Voy a pushar mid. Apúrate. ¡Ay, torre! Maldición. Me voy. ¡Ay, no! Estoy muerto. ¡Ah, no! No venía por mí. Ah, no. Pero viene el Nasus. No, estoy fuera. Estoy fuera. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no! Deja el... ¡Ay, me... Tengo que ir a ayudar. Se la van a farmear a una... Ah, está muerta. Efe. No voy a hacer nada por ti, compañero. Vamos a hacer el dragón mejor. Está tornándose ya más complicado porque también Pantheon es de early. Si bien me estoy cuidando de no cometer errores ni nada porque es lo peor que podría cometer ahora ya que doy una racha bastante buena. Mi equipo sí que los ha cometido bastante. Eh, what? Se me canceló el back. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir con el avance. Ya estamos tirando todas las torres. Si ustedes fijaron la presión que hice en top dejó que cayera esto. Entonces, ahora vamos a ir por Ángel. Necesitamos el varón. Varón. 10, 20 segundos. Dos varón. Va a venir la H. Si las podemos... Esta torre estaba nada de caer, men. Estaba a un golpe. Bien. Varón, 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 varón. Igual el game está buenísimo. Bien. No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta Pantheon, jungla? ¿Hay mucha gente que le gusta el pick? Hmm. Puedo esconderme aquí. Tengo Drácter. No tiene visión. Uh, se fue, men. No lo sé. Irse en un varón no me parece la mejor de las ideas. Lo podríamos iniciar. No, H. ¿Qué haces ahí, compañero? Está Morgana. ¿Vamos acá? ¿Podemos empezarlo? ¿Podemos hacerlo rápido? Tenemos tres dragones de vientos. O sea, esto ni siquiera es velocidad de movimiento extra, gente. Así nos movemos. O sea, parece que traemos un Ghost permanente, eh. Vamos, rápido. Ahí estaba el Ward. Era obvio. Pero lo podemos hacer antes de que lleguen. Ok. 850 Smite. ¡Uf! ¡Viejo! Es que... La R de Nocturne me dejó totalmente a ciegas, eh. Vamos por acá. Me tengo que curar. Ok. Lo bueno es que lo remató Silas. Vamos. Hora de presionar. La Karma está presionando top lane. Cállate. Necesito ganar esto ya. Ok. Ok. Ay, no. Esto es mala idea, eh. Karma está tirando bot. Vamos para bot. Vamos, avance dividido. El avance dividido gana partidas. Aún nos. Ok. Ahora debería de caer mid pronto, eh. Vamos para acá. Uh, me remataron, men. Ocupo Ángel. Buena. Ayúdale, Silas, compañero. No le tengas miedo. Ah, creo que Silas le dio un poquito de miedo ahí. Estamos alargando demasiado esto. Aquí tenemos Ángel. Bien ahí. Perdimos todos el varón. Creo que sí, eh. Necesitamos agruparnos. Hora de ganar esto. Ya estoy full bull, gente. Minuto 30. Partida un poco larga. Pero, bueno. Se está tornando difícil. Ya tengo el Ángel guardián para tener una segunda vida. ¿Dónde estás, amigo? Ok. ¿Seguro? Creo que estaba muy seguro de que lo alcanzaba, pero creo que ahora ya no. Qué mala suerte. Los minions bloquearon parte de su W. Vamos, torre. Juntos. Muy mala suerte, men. No sé por qué Silas tiene la R de Sivir. Creo que es la R más useless que podría agarrar. Ahora la que necesitamos es la de... Ok, le voy a dejar el oro. Ya estoy full. No necesito más. Ya deberíamos de poder hacer una mejor teamfight. Bien. Oh, 1300 pego de una Q, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nasus? Hay que encontrarlo mal posicionado. Miren. Ah, mira. Vamos, vamos, vamos. Acá, 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 acá. Tengo la R. Puedo llegar a salvarlo. Por favor, gana tiempo. Estoy activando mi pasiva lo más que puedo y lo estoy stuneando. Fue difícil, pero lo bajamos. Era el pick más peligroso de todos. Vamos, vamos. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. No veo nada. Deja mi karma. Podemos ganar. Win, 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 win. Win, win. ¿Ganamos? Oh, no. Win, win. Vamos por allá. Ok, vamos por la parte esta. Oh, ven estos minions. ¿Podemos diviar? No. Creo que es mejor inhibidor. ¿Qué estás haciendo, H? ¡H! Esto no es muy lista. No sé, creo que no vamos a poder ganar. No tenemos tanto tiempo. No teníamos oleada para tirar esto. ¿Podemos tirar los tres inhibidores? No, no, no. Déjame en paz, déjame en paz. Déjame curo, déjame curo. Vámonos. Ok, la siguiente pelea es ganar ya. Vamos, rápido. Ok, siguiente pelea y ganamos. Dragón. Uh, no sé. Sali vivo de esa. Vamos a vender las botas ya. ¿Qué me puedo armar? Mercuriales o Tavis. Uno, dos, tres, cuatro. Tavis, porque hay mucho daño a D. De todas formas. Y el exil de hierro para un poco de tenacidad. Dios, men. Es que esta partida ha estado complicada. Bastante complicada. Un poco pareja, la verdad. ¿Dónde estás? Vamos a puchar las tres líneas. Vamos a puchar las tres líneas. Vamos a puchar esta y la de botlane también para que se vean forzados a separarse. Como yo estoy presionando aquí automáticamente la midlane deja de estar presionada si vienen a defender. Entonces, los podemos cerrar en torre. Estos son los winions. A menos que el Yasuo se tire uno versus de este y nos dejen desventaja. No sé por qué hizo eso. Yasuo acaba de dejarnos en mucha desventaja. Cuatro versus cinco. No vamos a poder hacer ahora. Yasuo acaba de largar más el juego de lo que debería. No debe tardar en tirar una R el Nocturne. Sabe que tiene la ventaja y va a intentar iniciar. Tenemos a Yasuo. Deberíamos hacer el barón. No. Vete, 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 vete. Si la llegan a ver con esa vida H solamente lo va a tirar a R el Nocturne. Vamos a hacer el barón, gente. Un error de Yasuo. Que es que Yasuo está fedeando a otro nivel, eh. Está en modo feather. Y ese fedeo que está haciendo nos está afectando porque a querer o no eso es una ventaja para el equipo enemigo. Que tengan ventaja numérica a la hora de hacer teamfight solo por eso. Vamos. Rápido, apúrense. Eso no es bueno, eh. Sí, Nasus. Pégame focus a mí, amigo. Ay, Dios. Ayuda, 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 ayuda. Buenísima. Pégala. Buenísima. Voy para la base. Llego para allá. Voy a llegar con la R. Hay que ganar, hay que ganar. Ganemos, 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 ganemos. Yasuo, tiro eso. Debes de ganar eso ahí. Voy a llegar con la R. No te preocupes. Let's go. Dios, men. La partida se alargó un poco pero la verdad estuvo buena. Y pues eso, gente. Nada más. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!